Buena música, entregando alegría, diversión Y ahora Lo nuevo señores Lo más reciente Lo nuevo Esto se llama Pajarito de Papel Es una provincia de 2023 Lo más reciente Pajarito de Papel Con cariño para ti Buenas noches Felices fiestas patria Lo nuevo Primicia Hay pajarito de papel De mil colores de como él Lástima que tengas sueño Y no poder abrazarte Hay pajarito de papel Lástima que tengas sueño Y no poder abrazarte Hay pajarito de papel Para toda la gente Chiquiripana que está por aquí Allá vamos, allá vamos Chiquirip Muchos amores van dejando Y tus colores van brillando Tu lindo canto al amanecer Eso me tiene que complacer Eso me tiene que complacer Hay pajarito de papel Aunque te vayas muy allá Pero por ello es de regresar Aunque te vayas muy allá Pero por ello es de regresar Derrame rama vas volando Pero en tus huellas vas dejando Hay pajarito de papel Derrame rama vas volando Pero en tus huellas vas dejando Hay pajarito de papel Y las manos arriba Y las palmas 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 arriba Que sean Que sean Que sean Es la palmita Perú Hay pajarito de papel Como quisiera poder abrazarte Pero ya tienes sueño En el escenario De leites andinos para ti Con esta primicia mi gente Guaralino internacional Viene Romain Delgado y su Roma Music La casa musical número uno en todo el Perú Hay pajarito de papel De mil colores no hay como él Lástima que tengas sueño Y no poder abrazarte Hay pajarito de papel Lástima que tengas sueño Y no poder abrazarte Hay pajarito de papel Muchos amores vas dejando Y tus colores van brillando Tu lindo canto al amanecer Eso me tiene que complacer Hay pajarito de papel Hay pajarito de papel Tu lindo canto al amanecer Eso me tiene que complacer Hay pajarito de papel Aunque te vayas muy allá Aunque te vayas muy allá Pero por ello es de regresar Aunque te vayas muy allá Pero por ello es de regresar Derrame rama vas volando Pero tus huellas vas dejando Hay pajarito de papel Derrame rama vas volando Pero tus huellas vas dejando Hay pajarito de papel Diez y siete años en tu corazón De leites sardinos para ti Y para Samy Producciones Gonzalo ¡Qué rico! ¡Qué lindo anuncio! Esto recién comienza Queremos saludar A toda la gente Que viene de distintos lugares Del Perú ¡Tómanos! Saludos